Ayúdame a sacarte de mi pecho Ayúdame a olvidarte pero ya Si no puedes quedarte entre mis brazos Te juro que la vida se me va No tienes la culpa que te quiera Pero mi corazón será ya ¿Qué paso yo las noches desvelado? Pensando como haré para olvidar Pensar que no soy dueño de tus besos Me da pa' bajo y lloro ni penar Tal vez para ti es fácil olvidarme Mal yo te estoy queriendo más y más Ayúdame a olvidarte de lo que yo Y de mis pensamientos al tejer Ya deja de meterte entre mis sueños Ya deja de quitarme si no das Aunque tal vez no me sirva de nada Mi corazón es de propiedad Ayúdame a olvidarte de lo que yo Es que no Claro que sí Yo escucho la caja China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Quieres platicar conmigo Asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me dice llorando Pues que me verás de mal Y si acaso tú te embarcas Sabe Dios si volverás Ay Y no lloro compadre No me acuerdo La caja eres tú Cuando te canses De volar en las alturas Y te abandonas Y te abandonen los amores Que tuviste No quiero vuelvas A buscar mi arrepentida Sigue tu vida Que al final Si lo quisiste Y haber sabido No hubiera perdido el tiempo Con tu cariño Que ha sido solo un fracaso Hoy me resigno Y de mi corazón te arranco Me iré buscando Un nuevo amor En otros brazos Ya estoy cansado De rogarte que regreses Y de ofrecerte Mi cariño verdadero Ya comprendí Que mi amor no lo mereces Yo soy muy pobre Y a ti te gusta el dinero La caja El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca Lo he negado Con saña me lograste Enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste en el olvido Por creer Que a ti no llegarían Jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 En todos lados La caja Cuando yo tenía a mi novia Era mi primer amor La quería yo tanto Porque ella su amor Me dio Cuando pasó Cuando pasó Por su casa Donde yo la conocí Los malos recuerdos Que eran De su lado Yo me fui Y yo le dije Ya no llores Ya no llores Volveré Pero conocí otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Quiere amores a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la de él ¡Ay! ¡Yé! 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 La casa Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata Que mata Que enciedra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual petal Cual petal o una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacío Cómo fui a hacer tan mía Esta pasión Que mata Que ciega la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío y dolor Yo escucho La caja No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podrás querer Oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dí, dí, ¿por qué? Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Que le andamos así La caja ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue del dolor Que me causaste? Después que me engañabas Me humillaste Se termina este juego A nadie jamás ruego Por amor ¿Y ahora qué? Sé que vas a prometer Por otro tiempo No empiezas a llorar No es el momento Ya basta de mentiras Te largas y me olvidas Es mejor Me he forzado por vivir De tus capricios Pero mi paciencia ya se terminó En nuestra relación Ya no es lo mismo En mi camino Ha llegado un nuevo amor Márchate Ya no voy a sufrir Por tus reproches Ya no quiero llorar Todas las noches Es un martirio Estar cerca de ti Márchate Ya no quiero sufrir Toda la vida Lo nuestro es un infierno Sin salida Pero con otro amor Puedo vivir Al fin Al fin Al fin ¡Ay! ¿Quiere decirle mis dineros? ¡Qué bárbaros! ¿Pues que no? ¡Claro que sí, oiga! En todos lados La Caja Me duele Saber que te he perdido Que ya no tendré contigo El amor que un día encontré El loco oculto y tierno de tu ser Triste Ver que fácil te olvidaste De todo lo que juraste Te lo digo con dolor No esperaba esta decepción Alguien vino a robarme tu amor Y ese alguien cambió tu sentir Fue el de andada de tu corazón El calor que tenías para mí Alguien vino a ponerle un final A este amor que empezaba a vivir Te confieso que voy a llorar Pues no puedo evitar Que me duele en el fondo del alma Dejarte partir Yo escucho la caja Yo escucho la caja No sé ni cómo te llamas Pero tu mirada Me lo dice todo de ti Sonríes Disimulada Y salta mi alma Del pecho Se quiere salir Dios es de noel Dibujarte completa Sencillamente hermosa De pieza a cabeza Y pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada Que está a tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya Para no tratarte como una reina Desde la otra mesa Yo como te hablo Y me molesta tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tenía a su lado Una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta La caja Tú eres una traición Desfrazada de mujer Tú no sabes querer Yo te entregué el corazón Y contigo aprendí Lo que era sufrir Pero yo no voy a darte la caudena Ni el castigo Si me escucha bien Lo que te digo No vale la pena Desear que te mueras Porque ya conozco el destino final De una alma tanera No tiene sentido Odear cada poro de tu piel Porque estoy seguro Por Dios te lo juro Que allá en el infierno Cuando digas tu nombre Cuando digas tu nombre Ni el diablo Te va a querer En todos lados La caja Que nos está pasando Hace tiempo Que te veo fastidiada Un beso mío Ya no te provoca nada Te duermes sin decir Hasta mañana Que nos está matando Sabes que hay alguien Que tu amor Me anda robando Porque te pasas día y noche Suspirando No es por mí Lo puedo sentir Ahora tus caricias Son tan frías Tal vez ya no eres Solo mía Dime quién es El que te arranca De mis sueños Y mi piel Dime quién es Cómo se atreve Y arrebatarme Tu corazón De una manera Tan cobarde Dime quién es El que te puso Entre la espada Y la pared Decídete No quiero oírte Más mentiras Sé que un ladrón Está robándome Tu vida La caja En una fiesta muy linda Donde tú fuiste a bailar Sin querer Sin querer nos encontramos Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingías no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía 12 años Más te dije 16 Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingías no ver Yo no pude saber Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Los domingos Los domingos por la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueño de orillas del mar Fueron castillos de arena Cosas que el tiempo llevó Pero siempre la recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingías no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingías no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingías no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor En todos lados La caja Ella no pude saber Gira Yo no pude saber